Otro de los temas que obviamente nos tiene muy preocupados y es un dolor de cabeza para toda la ciudadanía es la inseguridad. La inseguridad le pega a la gente de muchas maneras, a veces en lo físico, pero también en lo económico. ¿Cuántas personas que viven al día que trabajan y son asaltados, pues les quitan todo lo que ganaron en un día, les quitan sus pertenencias? ¿Cuánta gente no se le están robando sus autos, sus camionetas, que son utilizadas muchas veces para su trabajo, para realizar sus actividades? Y esto les pega brutal, brutal en su bolsillo. Vemos una delincuencia realmente sin control, creciendo. Yo le pregunto, vamos a remontarnos unos años anteriores. Cinco, seis, siete años, decíamos, ¿qué va a pasar con la inseguridad en cinco o seis años? ¿Cómo ven ustedes, San Luis? Y todos, a lo mejor inocentemente, con la ilusión, pues decíamos, creo que va a contenerse, vamos a vivir mejores tiempos y lamentablemente, pues parece que no es así. La situación se está saliendo de control y lo acabamos de ver hace unos días, ya muertos en el centro histórico de San Luis Potosí, mucho más allá, ¿eh? Mucho más allá de que sea una imagen al turismo que también afecta, pero independientemente de eso, hay vidas que se están perdiendo y que al parecer las autoridades no están previniendo el delito, porque esa es una de las principales funciones de los elementos de seguridad. Prevenir, porque ya cuando sucedió el delito, pues lo vemos, ¿no? Cuando hay un asalto, cuando hay un, lamentablemente, un muerto, bueno, pues van a llegar media hora después a preguntar qué pasó y, pues, muy pocas veces vemos cómo se solucionan las cosas. Y hay otro tema que invita posiblemente a los delincuentes a realizar estas actividades es la impunidad. La gran mayoría de delitos que se denuncian, porque hay otra gran parte que no se denuncia, los pocos que se denuncian no tienen realmente consecuencias para quienes lo realizaron. Y eso, pues, es una invitación. Por eso también ya no nos sorprende ver cómo la gente trata, lamentablemente, ya de hacerse justicia por su propia mano y vemos casos de intentos de linchamiento que se están convirtiendo en algo más común. Pues ese es un llamado a que haya una verdadera coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales. Que se vea, que realmente quede ya mucho más allá del discurso, de las promesas, de que cada vez que hay elecciones nos dicen que sí tienen una estrategia diferente, que cuentan con la capacidad para hacerlo. Bueno, es el momento de demostrarlo a la ciudadanía con hechos, sin tanto bla, bla, bla. La ciudadanía estamos hartos, hartos de la podredumbre que existe en los partidos políticos. Los partidos políticos no velan por los intereses de la ciudadanía, ven solamente por sus intereses. Los verdaderos cambios no van a surgir de los partidos políticos. Y hoy, un ejemplo de esto es un partido que, insisto, que de Movimiento Ciudadano, de Ciudadano no tiene nada. Y estamos viendo cómo las putrefacciones de otros partidos políticos, lo que ya no les sirvió a otros partidos, donde ya no supieron seguir explotando sus beneficios personales, ahora todos están brincando a Movimiento Ciudadano. Nos vemos exdiputadas con denuncias penales, vemos exdiputados que toda la vida crecieron a la sombra de los caciques sindicales. Hoy, haciendo una nueva política, tratando de argumentar que son nuevos tiempos. ¿Cuáles nuevos tiempos? Son las mismas caras, las mismas mañas, la misma gente. Y ya vimos cómo, bueno, pues está el diputado de toda la vida priista, está Mauricio Ramírez Coniche, está Josefina Salazar. Vemos cómo está Jesús Rocha, que era priista, era una planta de ornato que tenían de contralor en el Congreso. Ahora están en Movimiento Ciudadano. Se están viniendo gente de otros partidos, del PRI, del PAN. Bueno, creo que ahora hasta gente de Morena nos van a dar la sorpresa de que el exdiputado Serrano ya también va a andar en el partido este que dice ser diferente. Creo que también Pablo Sendejas, que era supuestamente de Morena en la pasada elección. Brincan, brincan de un partido a otro y lo único que se logra, pues es armar una especie de un nuevo Frankenstein. Y esto es lo que nos van a ofrecer en las próximas elecciones. Pero algo que yo he visto es que los ciudadanos, ante toda esta podredumbre que nos ofrecen los partidos en cada elección, siempre hay una esperanza. Siempre decimos, bueno, pues vamos a buscar ahora, ya nos fallaron estos cinco, ¿qué nos falta? El sexto. Y pues ante las pocas opciones reales de cambio, hoy este partido se está amalgamando para tener un arcoíris de políticos que le han hecho tanto daño al Estado y que el día de hoy nada más cambiando de playera, quieren seguir de veras, de veras explotando esta política que nosotros desde la trinchera ciudadana vemos realmente como asquerosa. Y no se sorprenda de todo, de todo lo que, de lo que pase en los próximos días y que ni nos quieran vender con, que ahora Gerardo Serrano que viene del PRI, y que también anduvo ahí pegado con Octavio Pedrosa en las pasadas elecciones, y que vienen sendejas y que vienen fulaninos, eso no representan un cambio, representan lo mismo, brincar de un lado a otro para sus propios intereses. Y bueno, pues el programa se nos fue rapidísimo, analizamos estos temas que de alguna o de otra forma nos afectan como ciudadanos. El tema de la inseguridad, de la clase política, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania nos termina afectando como ciudadanos, la inseguridad, pues insisto, no se diga, y también el tema del transporte urbano. Todos estos temas, pues los tenemos que analizar, los tenemos que poner en una mesa para, de alguna manera, obligar también a las autoridades que hagan su parte. El programa se nos fue rapidísimo y estamos previos a celebrar ya el quinto aniversario de Libertad de Opinión. El próximo miércoles vamos a celebrarlo aquí con grande, vamos a hacer un programa muy interesante, diferente, y se va a divertir usted junto con nosotros. Se nos han ido cinco años hablando sin censura las cosas como son. Le agradezco, le agradezco mucho que pues haya quedado en este espacio donde se pueden hablar las cosas así como son. Pase usted un excelente miércoles, soy Lupe Yo González y le invito para que el próximo miércoles festeje con nosotros el quinto aniversario de Libertad de Opinión.